¡Suscríbete al canal! ¿Qué supone que hacemos ahora? Se han llevado incluso el huevo Tyrant ¿Se han llevado el huevo? Esto lo tengo ahí a la derecha, hombre Se han llevado mi insignia, me llaman renegado Esto es culpa tuya La Eteria, esta ciudad mercenaria llena de domadores Que rehusen bajo la ley del gremio ¿Qué hice? ¿Cortándolos? ¿Qué? Ah, contratándolos Vale, inofensivo, convencer a todo el mundo, bla, bla, bla Vale, ¿cómo nos libramos de esta? No pierdas la fe Tenemos a Leo fuera, no sé si, gente como Leo o Lisa Conecen los secrets de Amelie Hay esperanza Lo siento, Harry, aún no logro entenderlo ¿Por qué Dina quería que me rescataras? ¿Cuál es mi rol aquí? Simplemente no lo entiendo Hay que hablar con todos ¡Tum! 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 ¡Ey! ¡Identíficate! ¿No lo veis? Soy el todopoderoso Luxa en persona ¡Sap! Y también soy el presidente de Gadium Ok, mirad Soy claramente alguien muy importante Venido por resultar la liberación inmediata de Heriot y sus sirvientes ¡Ager Botterêts! Despiérdete Muy bien He tratado de hacer esto tan pacíficamente como fuera posible Pero ahora os enfrentaréis La ira de Luxa Pues te tío es patético, loco Supongo que estar muerto me ha hecho más débil Lo siento, chicos, estáis solos ¿Este es bobo o qué? Tienes que estar bromeándote Ojo El mentor, ¿no? ¿Otro intruso? ¿Quién de entre serás tú? Es una cosa vuestra, moveos ¿Qué has dicho? Escucha, viejo ¡Madre! Este tío es un tyrant, seguro, ¿eh? O tiene el poder de un tyrant O tiene un tyrant He oído que has fracasado en destruir abados Esto es un poco preocupante Ey, ¿cómo has llegado hasta aquí en primer lugar? Y para hacer las cosas peor, los guardias han llevado tu huevo de tyrant Es imposible hartar abados sin tu propio tyrant Es el momento de algunas medidas desesperadas Jerry, hay un conservatorio en esta ciudad Debes encontrarte conmigo allí ¿No vienes con nosotros? Primero tenemos que encontrar una forma de salir No tengo que volver por mí Tengo mis métodos Este tío es un tyrant Vale, seguro ¿Sus métodos? Tu mentor es bastante peculiar Pero primero concentrémonos en escapar Antes de que los guardias se den cuenta de lo que pasa O sea, se llaman mi wo tyrant Pero no me quitan los nexomones Literalmente con los nexomones podría haber salido de aquí ¿Qué ha sido eso? ¿Algo está pasando ahí fuera? Aquí no puedo entrar, ¿no? Anda, mira la La minera Vuelve a tu celda Ven y obligame, estúpidos Esto no terminará bien Se los carga los tres, seguro Es que meterte con una minera Esa gente está forjada En acero Y en carbón Nunca he visto tanta violencia cruda En mi vida Grande, Videl ¿Qué tal? ¿Por qué estás aquí? Por ti ¿En serio? ¿Qué hemos hecho ahora? Vosotros, idiotas Estáis calificados como renegados El gremio está encerrando a cualquiera Que esté remotamente relacionado contigo ¿Está cerca nuestro? Al menos no tengo que ver con ese monstruo raro ¿Cuál monstruo raro? ¿No lo sabéis? El gremio acaba de anunciar una especie de super nexomón Llamado Vados Tan poderoso que acabará con todos los tyrants O eso dicen Simplemente no puedo soportar verle volando alrededor del mundo Buscando tyrants Es tan espeluznante Esto es malo Necesitamos movernos Vais a... Ay, perdón Ay, me ha dado un bocecillo, perdón ¿Vais a escapar? Dejadme con vosotros ¿No podéis excavar un agujero para escapar? Por supuesto que no Si a ver mis herramientas ¿Y el pico que tienes en la mano? Nah, yo no lo tengo Los desarrolladores simplemente no tienen dinero para dibujarme sin el pico Chicos, tenemos que encontrar algo de tyrant Es invaluable Eh, uno de los edificios de por aquí debe de guardar nuestras posesiones Para llamar escaleras arriba Me encanta cuando hacen esos guiños, ¿sabes? Me hace gracia ¿Qué quieres de mí? ¿Qué has hecho para acabar aquí? No le das gracias al conductor del autobús ¿Habrá algo en las otras celdas? Déjame ¿Cuál es tu crimen? Me encanta comer cereales Con agua Madre de Dios Te mereces eso y... Vamos Mucho peor La policía me pilló jugando Micromont Soy una persona horrible No mereces libertad No sé qué es Micromont Sé lo que hiciste, Javier Sé lo que hiciste No hicimos nada ¿De qué nos acusas? Sé lo que hiciste a esos cuatro mandrases en Exomon 1 Si no lo he jugado Yo no he jugado en Exomon 1 Ninguna broma aquí Al guionista no le guía energía Estoy entrando en todas Por si hay algún cofre Ahí está ¿Qué hiciste para acabar la cárcel? Que me he de una ciudad Cupón descuento Está bien Aquí parece que hay un hueco ¿What? ¿Cómo es que hay un hueco aquí? Me gusta el anime Me han llamado Whip Pues igual eres un puto Whip La Teria Esto me recuerda un poquito a comandos De acuerdo, veamos Nuestras cosas deberían estar en uno de esos edificios Debemos evitar a los guardias Tened cuidado Evitarlos en qué sentido Pues nada Viene de la avaricia Let's go Ahí va Ah, pensé que solo me veían de frente Hey tú Se supone no sé qué ¿Me meten en la cárcel otra vez? Ah, pensé que iba a luchar con ellos En plan Exomones No, simplemente me vuelvan a meter aquí Buah, qué pereza, tío Bueno, un edificio menos Pa, pa, pa Pa, pa, pa Ahí no puedo entrar Joder ¿En serio? Hey tú No sé cuánto Otra vez Joder Qué pereza, tío Seguro que está en esa habitación Joder Esto es un coñazo, eh Esto es un coñazo, tío Voy a probar una cosa Si guardo aquí la partida Y si me pillan le doy a cargar Ahorraré tiempo Vale, aquí es Esto es lo que aparece en el almacén Ey, atrás no deberías ser capaz de saber si el Wot Island está cerca Es un hueco totalmente poderoso Hmm, ser honesto con vosotros Nunca he sentido nada especial sobre ese huevo ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Es un Wot Island? Tío, debes estar roto Vale, pues voy a guardar aquí Wow, súper complicado, ¿no? Elixir Ey, debe ser esto Reliquia de Dairand Esto es perfecto Con el poder de no sé qué Vayamos fuera Con el poder de no sé qué Le he dado a pasar sin querer Tío, es que las conversaciones se pasan muy rápido Hasta luego Hasta luego, cracks Espérate por la izquierda Oh Edward ¿Ha quedado claro? Señor, la orden de Amelie Mi autoridad es tan buena como la de Amelie Así que ella pudo poner a gerir aquí Yo puedo sacarlo Es así de simple ¿No traicionarán a tu gremio? ¿Por qué los liberarías? Esto es la teoría ¿Desde cuándo vosotros os preocupáis de los negocios del gremio? La última vez que lo comprobé Erais simplemente proscritos No los perritos falderos del gremio Os pagamos para custodiar a nuestros prisioneros Y ahora os pagamos para dejarlos salir No penséis demasiado Tienes que aclararos Desde mi autoridad como gran maestro Perdono a cada uno de ellos No son más que domadores inocentes e ingenuos Toma Ey, mira allí Acaban de escapar ¿Cómo es eso? Inocente e ingenuo, eh También les perdono por escapar Yo, bueno ¿Ok? Ven conmigo, Harry Quisiera hablar contigo Espérate, crack Que aquí hay una cosa Skirlas Spray repelente No te creo No te creo que por fin lo hemos conseguido Evita cualquier batalla salvaje Incluso en las cuevas Puedes activar o activar este objeto Qué maravilla Qué maravilla Gracias, videojuego Esto es lo que pedía desde hace un montón de episodios El spray repelente Gracias Gracias Mucho más útil que el de Pokémon Para decir verdad El de Pokémon duraba X pasos De acuerdo, entonces ¿Qué estás haciendo en Cadio, en Javier? Eduard, ¿realmente crees que Vados es buena idea? Incluso tu propia emergente es escéptica sobre este monstruo Eso no salvo a que le das a decidir tú Vados es realmente temible Pero también es una criatura razonable Deberías hablar con él alguna vez Nos condenarás a todos, Eduard Javier, te he perdonado simplemente porque te respeto como domador Tus grandes hazañas por sí solas te han hecho merecedor de una segunda oportunidad Por favor, no la malgastes, es una ridícula cruzada No toleraré otro mal comportamiento contra el gremio Mantén la cabeza a cache durante un tiempo ¿De acuerdo? No hagas nada imprudente ¿Dónde que va? Voy a matar a todo el mundo en esta ciudad Nuestro mentor quería vernos, ¿no es cierto? Ha habido que los conservatorios estén en alguna parte celeste Gracias por dejarme salir, no sé qué Vale, vamos para el conservatorio ¿Tengo mis nexomones curados? Mis nexomones siguen hechos polvo, tío ¿Siguen hechos polvo? ¡Ah! ¡Ajá, let's go! Tres esquilas de trueno, esquilas de tempestad Compañero ninja Va, para aquí no hay nada Ey, ¿mi compañero? ¿Dónde se ha quedado? He perdido a mi compañero ¿Esto era el observatorio? Observatorio ¿Pelea? ¿Poder? ¿Qué es eso? Ah, vale, es verdad que había un... Un telescopio aquí gigante Hace mucho, mucho tiempo El rey de los nexomones, el mismo Nicrom Trató de apoderarse de este mundo con la ayuda de sus hijos Ojo La victoria a nuestro alcance Tan débiles, tan blandos Los miserables humanos estaban a nuestros pies Su destino era nuestro para jugar con él Y era terriblemente divertido Oh, tan dulce realmente La edad de los nexomones está a punto de comenzar Junto con mi padre Omnicron Limpiaríamos este mundo de la enfermedad humana por fin Realmente recuerdos para deleitarse Pero una traidora entre nosotros Maquinó nuestra caída La que tenía un corazón demasiado blando Tuvo piedad de los bajos mortales Dina nos abandonó E hizo lo imperdonable Esa pequeña niña ha condenado a su especie La ausencia de un rey Impulsó el mundo de los nexomones a la locura Y se desató una guerra entre tyrants Que duraría milenios Solo un auténtico heredero del linaje de Omnicron Puede traer orden y restaurar el equilibrio natural de nuestro planeta Pero nuestro rey fue asesinado hace mucho Omnicron ya no está con nosotros Y aún así el linaje de Omnicron vive La historia continúa ¿Yo soy el linaje de Omnicron? No pudimos prever esto Pero Dina, la gran traidora, tuvo un hijo Trajo el mundo a un auténtico heredero del poder infinito de Omnicron Y ese heredero lo tengo ante mí ¿Ojito? ¿Yo soy hijo de Dina? Así es, Gerier Tú eres el hijo de Dina Tú eres el descendiente de Omnicron Eres el futuro rey de los monstruos Nuestro único y auténtico gobernador ¡Oh, guau! No lo esperaba No esperaba que mi protagonista Fuese más relevante en la historia ¿Qué es esto? ¿Estás segura de esto? De prisa, por favor Mi mera presencia puede atraer a los dragones a este lugar Están volando A ver, este efecto así como de televisión vieja No se falta, ¿sabes? Este edificio Esto es un orfanato humano Dina, estás dejando a tu propio hijo Con el heredero de Omnicron En un lugar apestado de humanos Gerier crecerá con humanos Debe aprender a aceptarlos El futuro rey de los monstruos En Exomon suponemos Simplemente marchitándose en un lugar así ¿Y yo debo pretender que es uno de ellos? Vamos Nunca permitiré que Gerier se haga malvado como Omnicron El odio de nuestro padre contra la humanidad terminará con Gerier ¿Cómo se supone que voy a explicarle a Gerier sus poderes sobrenaturales cuando aparezcan? Las otras niñas y niños de los farandos seguramente se terrorizarán Dale esto El huevo, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué entras es esto? ¿Un huevo de Tyrant? Un huevo de Tyrant falso Le mentirás Dile a Gerier que sus poderes son canalizados por este objeto Claro, por eso no se ha abierto el huevo Por favor, no puedes creer seriamente que tu propio hijo será tan tonto como para creerse eso Aún así, hay un problema más Cuando Gerier tenga cierta edad, los dragones se darán cuenta de que es un Tyrant Le perseguirán una y otra vez Quisiera que Gerier se una al gremio para garantizar su seguridad ¡Yo soy un Tyrant! Tras barco a los humanos le hará ver que mi padre no pudo entender Y entonces algún día Gerier estará suficientemente fuerte para reclamar el trono a Onicron Un nuevo rey de los monstruos que amen a los humanos y a los nexomones se alzará Es un buen plan, realmente, ¿eh? No me lo esperaba para nada En serio, ¿eh? No, es broma No me lo esperaba Yo pensé que el huevo iba a salir un Tyrant, de verdad ¿Qué quieres que haga aquí? Es esencial que Gerier crea que es humano, Fenrir ¿Quieres que fijamos que estamos dándole poder a este huevo de Tyrant falso? ¿Ese es tu estúpido plan? No puedo permitir Si no tenemos cuidado, Gerier puede crecer corrompido por su poder Igual que su padre Onicron Eso es estúpido No me haré el tonto para ti Venga, Fenrir, coño Si quieres que el linaje de nuestro padre continúe, esta es mi única condición Vosotros seguiréis el juego Es nuestra última oportunidad de hacer una diferencia Esta será vuestra redención La brujita también Eso es tan gracioso Así que deberé engañar a Gerier para que piense que el heredero de Onicron está dentro de ese huevo falso Voy a ponerle un nombre súper tonto Como Tyrant de Luz o lo que sea ¿Me ayudarás? Gerier vendrá buscando tu orientación y necesito que lo desorientes Eso es retorcido, me encantaría ver lo que pasa Haré que Gerier visite cada santuario elemental Y entonces tus hermanos le enseñarán cómo controlar sus propios poderes ¿De acuerdo? Que comience la actuación O sea, los poderes que nos han enseñado El del hielo, el fuego y todo eso No están en el huevo Son nuestros, ¿sabes? Logro desbloqueado Omnicron's Legacy El legado de Omnicron Lo comprendes ahora, Gerier Amelie no hizo nada mal Sus dragones son realmente perfectos La crisis de los dragones de hace 15 años no fue un accidente Fue causada por tu propio nacimiento Los dragones no están locos Están asustados Te han reconocido como el más fuerte de todos los Tyrants El auténtico heredero de Omnicron Cuando un dragón te atacó en el bosque Nos dimos cuenta de que tus poderes estaban comenzando a aflorar Esto fue al principio del juego Te enviaron en un viaje para conocernos Y aprender a controlar tus poderes Todo bajo el pretexto de abrir un huevo de Tyrant falso Taro temprano Deberías hacerlo bastante fuerte Para convertirte en el nuevo rey de los Nexomones Con tu ascensión Los Tyrants naturalmente dejarán de luchar La paz por fin se habrá restaurado Pero Vado fue bastante inesperado Esa aberración está programada para cazar Tyrants Hasta el fin de los días Y eso te incluye a ti, querido Si Vado se acaba contigo Entonces el linaje de Omnicron terminará realmente No hay forma de saber que le ocurriría El equilibrio natural del mundo ¿Qué diente le está pasando? El poder de Vado desde tan lejos Esa criatura no deja de serse más fuerte Dios, vaya bicho, ¿no? Ciudadanos de Parúm Este es Vados Este es Vados, el Tyrant definitivo Pero no temáis, camaradas Porque Vados es el hijo de la humanidad Forjado por la ciencia y nada más Bajo nuestro control Acabará con cada uno de los condenados Tyrants Que osan interponerse en nuestro camino Su poder es ilimitado Igual que nuestro futuro Ya no nos acobardaremos nunca más Por favor, alzaos conmigo y con Vados Juntos, los humanos retomaremos el mundo Perdón, joven domador Estás hablando con el rey de los Tyrant Un respeto, ¿eh? ¿No lo has oído? Es una emergencia Todos los domadores de la ciudad deben reunirse en las barracas Ahora No hay tiempo para las explicaciones, ¿de acuerdo? Solo ven conmigo El cerradero está cerrado ahora Bueno, bueno, bueno Con que osadía me hablas, ¿sabes? ¿Y ese quién es? ¿Este quién es, tío? General ¿Qué has dicho? Exactamente como te he dicho Un Tyrant ha sido visto hacia el este El gremio probará el cáncer del poder de Vados contra ese Tyrant Puedes sentarte y relajarte ¿Vas a burlarte de nosotros? ¿Acaso no somos capaces de casar a un Tyrant nosotros mismos? Esto es la Teri Hemos acabado con docenas de Tyrants Y el gremio aprecia vuestro servicio Pero ahora estáis obsoletos Como muestra de gratitud He venido con un aviso Manteneos al margen No sabemos cuán destructivo puede ser Vados Escucha, Claude, el gremio Nos da igual cuán poderosa sea tu aberrante Cosa en Exumon Este es nuestro territorio Y hacemos lo que queremos Si hay un Tyrant cerca Lo abatiremos Como siempre hacemos Tu elegante gremio y Vados Podéis desaparecer Por supuesto, como quieras, general Pero por favor, ten cuidado Hállate, Edward Vete de mi ciudad Ojito Un Tyrant ha aparecido al este de la Teria A la fortaleza del desierto Únete a otros domadores Y cázalo 400 monedas por matar a un Tyrant Pues muy bien Ey, Herier ¿Vas a unirte a los cazadores? He oído que hay una buena recompensa Este es un cobarde, ¿no? Yo no sigo No contéis conmigo, dice Vaya puto cobarde de mierda ¿Sabes? Tienes razón Vados puede parecer muy escalofriante Pero hasta ahora no se ha vuelto loco ni nada Bueno, no puede haber nada malo en echar un vistazo Yo también quiero ver como Vados lucha contra ese Tyrant Dijeron que el Tyrant fue visto en el este alejado de esta ciudad Pues let's go Por aquí, ¿no? Vale, por aquí no es Por aquí tampoco Vamos a ver Vale, ¿quién tengo de primero? Vale Estaré under level ahora Me ha saltado la duda Vale, por aquí Skirlas Tío, debo tener como cientos de Skirlas A ver, ¿qué nivel estoy? Con respecto a los enemigos 42 Ah, Jesus fucking Christ 42 es mucho, ¿eh? Desmotivado Ahí me pega igual Pero bueno, la desmotivación te la pasas por el forro de la Tu casa Wargoil Esto es un trabajo para Plitzau Me saca muchísimo nivel, loco Pero es que no me ha dado tiempo a levear Antlorn Mola mucho ese, ¿no? Uno de vida Claro que sí, hombre Reptomotor Bueno, parece que estoy más débil de lo normal, ¿no? O sea, después de haber estado super level, tío Ahora estoy super atrás Vale Suben 3 de nivel Perfecto Arte Marcial Incrementa la posibilidad de incritir el usuario La persona apoya Pues me metí una paliza Bien, cristalito Pues voy a tener que levear, mis panas Aquí no hay nada, ¿no? Buah, gente ¿Qué es esto? Voy a tener que levear, ¿eh? Ya ha comenzado la lucha Aún hemos llegado Debemos darnos prisa si quieres ver a ese Tyrant ¿Ojito? ¿Una cueva de estas de...? Sí Además tenemos un cristal de vida maravilloso Puedo pelear con el viejo de fuera Revivir Pero tengo llaves Creo que sí, ¿no? Sí Yo creo que solo tengo una No me quedan más, ¿verdad? No me quedan más Dinerito Cupón descuento Compañero Ah, no Tributo de la piedra Compañero Lunabel Qué linda Los tributos de esos tengo creo que cinco ya Uno, dos, tres, cuatro Tengo seis Creo que me faltan dos Recuerdo haber visitado una que no pude abrir Vale, vamos a pelear con el bobo este Pa, 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 pa 43 Lamparos Una puta lámpara, tío Desmotivado Amarrado Eso es daño Eso es daño, ¿no? Por nivel Por nivel Por turra, perdón Uf, estoy muerto A ver, bomb blasta Me saca una de piedra, tío Bien, se quema No falles, bobo Son todos de piedra y fuego, ¿no? En este lugar Aquí puedo subir muchos niveles con Blisaur Si le pongo de primero Yo creo Está bonito ese Nexomon, tío El Moon O Moon Cuarenta y uno, tío Shardrilon Nah, me va a atacar el primero Vamos a sacar a Sensisuro Se muere con la quemadura ¡Bum! En la boquita Ay, no subí de ni... No resucité a Segon, tío Treinta y seis Combo Daño físico Pues si ya lo tengo Ah, no, no tengo Vale Los tributos esos me faltan Quizá me falta el eléctrico Anillo precioso Ah, esto es de la misión Wow, Gerier, Gerier ¿No es este el anillo de boda Que esa mujer nos pidió que entráramos? No puedo creerlo Gracias a Dios que vivimos Un mundo dividido en 64 por 64 Deberíamos llevar este anillo A las señoras cuando podamos Estaba en el punte de hielo ¿Recuerdas? Me acuerdo Me acuerdo, bro ¡Hostia! ¿Qué es este bicho, loco? ¡Qué ridículo! ¡Qué necio! Los cazadores de Ateria Desde luego no hacen honor a su fama ¡Qué triste payasada! Pobres cretinos Petran no es uno de los Tyrant débiles Que solíais cazar Debo castigaros por esta exhibición De tan decepcionante Tomaré vuestra ciudad Tomaré vuestra gente Vuestro oro y vuestra dignidad Pertenecen a Selin Renegada de las arenas Perdón Eso es lo que opino de Selin Vaya, vaya ¿Esos son lanzas? ¿Habéis traído lanzas A una lucha contra un Tyrant? ¿Qué vamos a hacer, Petran? Han traído lanzas ¡Apártalo de mi vista, Petran! Madre mía, Petran Eres simplemente demasiado fuerte No puedo recordar Cuando fue la última vez Que realmente luché por mí misma Lucha contra nosotros Por tus propios medios Maldita Renegada Deja de elegar a un Tyrant Como una cobarde Buen intento, corazón Petran Aplazos son necios Escúchame que les puedes matar Con esa roca Tranquila Si puedo beberme de la Teria Me servirá como refugio Frente a Vados Te lo voy a explicar Tontita ¿Y quién eres tú? No parece un cazador de la Teria Tú eres un domador del gremio Alabado sea Ulzar Esto es exactamente lo que necesitaba Si puedo tenerte como rehén El gremio seguramente se retirará Amelie nos hará atacar Si estás aquí No te tomes esto pecho, pequeño Venga, crack ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué está Petran congelado? ¿Cómo? Mantente lejos de Mitch Corrado Vale Y me saca el eléctrico Tío Pero de verdad En serio Que mala probabilidad tengo Supongo que lo cambiará ¿Verdad? Ah, no Me ataca Minetor Otro eléctrico Qué mala suerte, tío Digo, bueno Voy a poner a Blisaur Que es agua contra fuego Y piedra Eléctricos ¿Por qué se cura? Si está a tope Nada A tu casa A tu casa Oregun 228 de vida Igual es un poco mucho Es más rapidísimo El cabrón Mierda No me quemes, por favor Ahí Congeladito Se ha descongelado ya Se acaba de suicidar Bomblasta Yo tengo ese ataque también Buena 228 de vida Es que literalmente Tiene el doble de vida Que yo Ah, la ha quemado Venga Por tonto Si kifa Eh, ese es de viento A ese le puedo ganar Toma y le quemo Y fallas Let's go Voy a seguir con este ataque Plantado ¿Qué es eso de plantado? Recuperar la vida O algo así, ¿no? Supongo Voy a sacar a Reptomotor La quemadura La quemadura es Dios, eh Nos ha carrileado Muchísimos combates La quemadura Vale, a tu casa Joder, chaval Vale, level up Level up Level up todos Logro es bloqueado Renegade Selin No tiene mucha experiencia Cazando Tairans ¿Verdad? De verdad pensaba que un poquito de hielo Podría tener a un Tairan Como Petram En mitad del desierto Bueno, detenerle Le ha detenido un buen rato ¿Eh? ¿Tengo que pelear contra él? ¿Sin curarme ni nada? ¿Qué pasa muchacho? Ya no eres tan duro, ¿verdad? No puedes depender solamente de trucos ridículos y algo de suerte, ¿no? El gremio te ha hecho inocente y débil Has malgastado tu oportunidad para vencer Un final adecuado para el perrito faldero de Amelie Sin curarme ni nada Está muy bien A ver Sin curarme ni nada Correcto Me vais a perdonar Pero XD Eh... Voy a tirar un Ultra Elixir Me los murfeo con Blisaur Confusión Nah Putada De hecho voy a dejar que se muera Así puedo cambiar sin sufrir daño Y contigo lo que vamos a tirarles es un Ultra Revivir Pero con Bomblasta me gustaría quemarlo, tío Si le puedo quemar... Nah, confusión Nah Vaya mojón, tío Contigo vamos a Ultra Revivir a Bomblasta Si le quemo ganamos, ¿vale? Así de fácil Joder Quemado Ya está, hemos ganado 50, tío Pfff, hemos ganado De hecho vamos a sacar a Starkal Madre la que le da No efectivo Me da igual 50 porque madura Que puta pasada, tío Mmm, confusión Pues es lo que te digo Esperad What? Muro de roca Esperad Ya está, ha muerto La quemadura, chaval Está, está Es muy rota la quemadura Está demasiado rota la quemadura Está muy rota la quemadura Demasiado ¿Qué pasa contigo? Y ese extraño poder de hielo que has obtenido ¿De dónde has salido? ¿No serás un Tyrant también? ¿O sí? ¿Y qué? Si lo fuéramos Necios ¿Cómo podéis ser tan tontos? Dos Tyrants Dos Tyrants en el mismo lugar Vados percibirá nuestra localización exacta Idiotas ¿Y eso qué? Vados está ya en Ciudad Capital Y... Hostias ¿Te imaginas que tengo que pelear contra Vados también? XD ¿Qué ocurre, Vados? Puedo sentir Dos Tyrants ¿Sí? Dos en la tierra de arena y roca Sí, en efecto El Tyrant Petran ha sido visto cerca de la tería Pero no hay informes de un segundo Tyrant Esto es extraño Esto no es bueno Uno de ellos Uno de ellos es abrumadoramente poderoso Amelie ¿Ah, sí? Este segundo Tyrant Es muy poderoso No me gusta Perfecto Esta es una buena oportunidad Para demostrar al mundo Que está de nuestra parte Después de todo Algunas personas siguen un poco Preocupadas por tu existencia Puedo aniquilarlo sin problemas Amelie Pero ¿Qué ocurrirá con los cazadores humanos? Parece que está luchando cerca Avisamos a la tería Para que se mantuviera lejos de Petran Le servirá bien con ese auténtico poder del gremio No dañaré humanos, Amelie Por supuesto que no Eso es lo que quería decir Solo concéntrate, Vados Todo lo que tienes que hacer Es golpear a los Tyrants directamente Seguro que puedes hacer eso, ¿verdad? Lo haré lo mejor que pueda Wow, ¿qué está pasando? Petran ¿Cuánto falta para que llegue Vados? ¿Petran? Ey, ¿quién bien tras seres? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Déjame pensar! Necesito concentrarme Heria, ¿qué estás haciendo aquí? Olvídalo, no me contestes ¿Estáis tan perdidos? Quédate quieto, Heria Simplemente quédate quieto Exige una explicación ¿Qué estás haciendo? ¿Y el Petran ese se va a quedar ahí? Wow, ¿qué acaba de hacer? ¿Qué ha sido eso, niña? Contéstame Os acabo de salvar de Vados Buffones Ponterías Vados ni siquiera está aquí ¡Hostia! ¿Qué diantres es eso? Petran, Petran Este es el poder de Vados El Tyran perfecto Abre los ojos, Heria Contempla a tu enemigo Un día te enfrentarás a él Te guste o no Y ese día Quien salga victorioso Decidirá el destino de nuestro mundo O sea que sí Sin presión Se lo ha comido, ¿no? O sea, lo ha matado Al Petran ese Vale, Petran me lo he murfeado yo Que flipas No lo comprendo Porque hay un tío ahí Esperando para pelear conmigo Dios, lo ha fulminado, ¿eh? El gremio, Meli Vados ¿Son así de fuertes? No puedo derrotar a esto Nadie puede Es imposible El nombre de Ulzar ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vados hizo esto? Este no es el poder de un Axomon Vados es otra cosa No es de este mundo No puedo creer que estábamos Intentando luchar contra ese monstruo Hemos sido tan estúpidos Ya está Estoy acabado Estoy súper acabado ¿Te rindes también? Una polla Me rindo yo ¿Qué? ¿Quieres luchar contra Vados igualmente? ¿Qué es esta obsesión? No tenemos razón Para luchar contra él Vénselo tú, Jerry No me arrastres de nuevo a este desastre Vados puede ser rosamente poderoso Pero no ha estado fuera de control Él también me asusta Pero específicamente apuntó al Tyrant No a nosotros Yo también me marcho, Jerry Amirís la maestra El gremio de madres por una razón Todo lo que haces por el bien de Parú ¿No es así? Por favor, reconsidéralo No somos nosotros Quienes hemos tratado de destruir La Vado, bla, bla Son unos cobardicas Sin más Yo voy a seguir adelante Y porque es lo que tengo que hacer en el juego Eso duele solo con verlo Lo siento, chico Jerry, pareces tener extrañas razones Para oponerte a Vados Pero tu apoyo es bienvenido en cualquier caso ¿Y qué hay de ti, Selin? ¿Estás con nosotros? Supongo Tengo que vengar a Petran de alguna forma O al menos intentarlo Jerry, aún eres un miembro del gremio Ya que Duarte perdonó Trata de adoptar un perfil bajo Necesitamos tiempo para pensar un plan Para adoptar a Vados Jerry, querido No me preocupa lo que digan los otros Tú eres quien derrotó a Petran No Vados Así que ¿Por qué no vas a la Teria Y reclamas la recompensa? Y la siguiente vez que te encuentres Con esa psíquica Esa chica chisera o lo que sea Dale las gracias de mi parte ¿Quieres viajar rápidamente a la Teria? No Recuerda visitar las barracas de la Teria Para reclamar tu recompensa ¿Alguien por aquí? Mira, exomones reventados, ¿no? Porque el juego no te los cura Después de cosas así, tan tochas Mira este El gremio, esa plaga podrida Mira esa destrucción Cómo osan atacar tan cerca A nuestra ciudad Nos perdono, desgraciados Quédate, huevo Me sacan muchos niveles Es que en este juego Estás todo el rato underlevel, ¿eh? Estoy todo el rato underlevel En este videojuego, tío 45 Madre de Dios Pues nada Tendré que pasar otro episodio Leveando, gente Holoc Mira, hasta Reptomotor Está súper débil ya Contra estos tíos Hombre, me saca cinco niveles, ¿no? Joder Oregun ¿Cuál es más rápido? ¿Este o este? Este Vale Blizzard sube Reptomotor Esponja Kinética Devuelve 20% del daño recibido Durante tres turnos Eh, eso no está nada mal, ¿eh? Eso no está nada mal Ah, te vencerá algún día Vale, puedo ir por la izquierda Por la izquierda vine ¿Qué habrá por aquí abajo? Oh ¿Y este lugar? Están todos cagados, ¿no? Con el vados Ah, mira, una zona de descanso Pues bastante guay En la que no hay nada realmente Voy a ir a por la tería y lo dejamos allí, ¿vale? ¿Vale? Otra vez este tío quiere pelear Vale, pues ya pelearemos en el siguiente episodio Nos vemos, chicos Espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete al canal!